El día de hoy 17 de febrero de este año 2024 se estará realizando el partido entre el Al Nasser versus el Al-Fatet que corresponde a la jornada número 20 de la Liga Profesional Saudí así que este partido será transmitido a partir de las 12 de mediodía en México y Centroamérica a la 1 de la tarde será transmitido en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como al este de Estados Unidos a las 2 de la tarde será transmitido en el país de Bolivia, Venezuela como también el Caribe a las 3 de la tarde será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay y en el país de España será transmitido a partir de las 6 de la tarde y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos a través de Fox Deportes mientras que en México lo podrán ver a través de Ateca Deportes y en España lo podrán ver a través de la página web de marca.com así que pues bueno esta es la información que les quería hasta el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!